¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Estamos todas acá las compañeras, estamos reunidas del colectivo y bueno, son diferentes asociaciones civiles, como verás. Está el colectivo 108, estamos la organización Mango, los chicos ayudaron muchísimo, estamos las chicas trans de acá de la comunidad de la provincia y estamos todas, estamos furiosas, como dicen furias trans, estamos furiosas porque dejaron sin dignidad a una compañera, sin vida y bueno, estamos acá para marchar por el derecho y pedimos justicia y que esto no se vuelva a suceder y que no haiga más crímenes de odio. No queremos que quede impune esto, si bien a esta persona aparentemente ya la han detenido, salió en los medios, tampoco tenemos la seguridad de que esta persona no haya estado en complicidad de otra persona. Pedimos que tenga celeridad, que no quede dormido como sucedió en el caso de la compañera Macarena Fit Mauriz, que ella murió, dado los golpes por una persona detrás de la papería que estaba por avenida Uruguay. Entonces no queremos que vuelva a suceder. De que la violencia puede surgir en cualquier género, o sea, no basta solamente en las chicas trans, sino hasta cualquiera puede sufrir ese acto de violencia. También, digamos, vuelvo a coincidir con la negra, hay dos puntos, que hicieron bien y a la vez hicieron mal. ¿En qué sentido hicieron bien? En que la gente puede tomar conciencia de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando impone la violencia. Hicieron mal, bueno, en exhibir, porque algunos son muy débiles, sensibles y les choca. Tal vez en ese sentido sí estuvo mal, pero para tomar conciencia, creo que bastaba ver las fotos para salir a la calle y decir basta de hipocresía, basta de intolerancia, basta de injusticia, y es hora que la justicia comience a trabajar como tiene que ser. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre.